A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Uno, hay varias teorías que yo he sacado en mi mente en los medios de comunicación. Y son los siguientes. Oye, ¿a dónde tú has sacado la teoría? Número uno, tan con un hombre casado. Número dos, tan con un hombre que no es casado, pero es feo y no lo quiere mostrar. Número tres, tan con un hombre que es feo, no es casado y tiene cuartos, pero no lo quiere mostrar. Número cuatro, saben que la presión de trabajar en los medios de comunicación y de que los tigres le estén montando va a dañar la relación ya que se meten hombres inseguros con cuartos. Número cinco, y por último, voy a asumir que una mujer que tiene más de tres años donde usted no le conoce una pareja formal, hola, ese es mi novio, todo el mundo lo vio, todo mi círculo lo vio, es porque tiene problemas en su cucú. Entonces, no puede mantener una relación a largo plazo. He acabado ahí. Algunas opiniones encontradas aquí con las tres damas. Una pregunta, antes de ti, ¿qué tiempo tenía Rosmeilín soltera? No sé, ni me interesa. No he averiguado eso. Ahora pregúntame a mí cuánto tiempo yo tengo. No, no hay tiempo que tú no lleves. Ah, es que yo no llevo la vida de los demás. Tú ves, esa pregunta que yo escribí es de mujer jamona. No, no, hermano, usted, esa vida tú la debes de llevar porque se la ha expuesto a él. No, me respondieron lo que dije, están heridas. Se clavó, se clavó el cuchillo él mismo. Yo no llevo la vida de los demás. ¿Y cómo tú sabes tantas cosas de esas mujeres? Ocho, porque estoy con ustedes todos los días, más que mi mujer. Ocho, 095319650. Mi amor, no somos esa clase de personas. Mujeres que tienen más de tres años sin un novio formal. ¿Entiendes tú qué vale la pena? ¿Son de confiar o qué es lo que tienen por detrás? Además de nalgas. Eso yo te voy a decir. Chimosos que están, mira, mira, mira. Claro. Le gusta acabar a las mujeres. Ajá. Buenas. Dímelo breve. Buenas. Les faltó agregar ahí que están picando en varios lugares a la misma vez. Están picando más que Michael Jordan. Oye, ahora. Coge la llamada. No te faltó decir, no quiere mostrarlo en redes sociales o quizás a su círculo. Punto ya. Quiero disfrutarse su manchilla sola. Feliz. No es por eso. Ah, bueno, perdón. No, no. Pero estoy poniendo una... No, no, no. Un ejemplo, un ejemplo. O sea, no lo tuyo. No lo tuyo, lo de Joan. Ah, lo mío, lo mío. Ok, ok. Sí, no es por eso Joan. Sí, Joan, no es por eso Joan. Nosotras, o sea, no sé si tú o yo, pero... Cri, ayúdala que te está topando. Te está topando para que la ayude. Y Cri no se la lleva. La voy a dejar sola. No, lo que quiero decir es que... Desarrollate. Hay muchos hombres que no quieren exponerse. Claro. Que ellos saben que exponerse en redes sociales es destruir, y todos sabemos, es destruir su relación. ¿Por qué me miran así todos? Está como obito. Estoy en caquilla. Estoy en caquilla. Yo he mostrado mi relación en redes sociales. Porque tú estás harto de la vida, ya, ya. Tú no quieres rututear más. Ah, ¿ustedes quieren rututear más? Permiso, permiso. No, ¿qué edad tú tienes? Está casado. Yo tengo 35. No, tú no tienes 35, no 42. Pero que Joan está casado. Dime. Ok, dos cosas. Cuando yo llamé ahorita, yo dije para valorar la inteligencia de Jamie, no para tolerar. Ah, ok. Me hicieron quedar como que estaba moviendo. Ah, ok, ok, ok. Lo hiciste mejor. Gracias, mi amor, te amo. Igualmente. Y yo lo que quería decir era que eso de meterse en relación con alguien que está expuesto en el escritinio público, yo creo que eso intimida porque no todo el mundo quiere ser conocido, quiere que se sepa mucho de su vida, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo y si se habla con la pareja, claro que se puede tener una relación con una persona así. Claro, claro. Muéntenle a su pareja. Pero eso me pasaba a mí mucho antes. O sea, no es que ahora yo me acredite la famosa ni nada, pero como estoy en cultura y estoy en las redes sociales, etcétera. Pero eso me pasaba a mí desde siempre, desde chamaquita, desde que yo empecé 19, 20 años. Los hombres me decían, y yo salía con un grupo de chicas, de amiguitas mías, que eran cuatro y cinco mujeres, éramos cinco mujeres. Y me decían de repente, y yo, ¿por qué enamoran a todas? Que supuestamente, no es por nada, pero quizá una se ve mejor que la otra, lo que sí. Yo decía, ¿pero por qué enamoran a estas? O sea, me decían, ¿por qué se expresa fácil y tú eres más como intimidante? Entiendo. Pero esa cotorra me tiene harta. Yo no soy ningún intimidante, nada, yo soy un amor. So, vuelvo y hago la pregunta que ninguna de las mujeres de aquí me respondió, se me fueron por la tangente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu pregunta? Independientemente de su background, de que trabaja en los medios de comunicación, ¿por qué hay algunas mujeres que tú la ves tres, cuatro años solteras? Dicen que están comiendo por detrás, pero no dan, no ni siquiera comer por detrás, porque comer por detrás es comer tú y yo, tú y yo fulano juntos, ¿verdad? La pregunta yo suponga, ¿cuál es la pregunta? Pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué ni en su círculo se conoce a la persona? Hola, este es José Contreras con Peña Valle. Vamos a traer a una persona que tenga esas situaciones que expusiste el día de hoy para preguntarle, porque aquí todos no tenemos ninguna, no tenemos esa situación ninguna. Sí, porque están solteras. Buena, dime. Oye, yo tengo una prima que más o menos tiene esa misma situación, pero ella es de esta mujer, por así decirlo, tranquila, ella trabaja, casi no se ve de su casa, se ve bien y te va a venir y te digo, coño, ¿y cómo es que esta pana no ha encontrado un tigre que la trate bacano? Me puse a investigar de vaina, es una tóxica. Míralo ahí. Tóxica. Todas las mujeres que tienen tres, cuatro años, búscanle un liqueo. Hay un liqueo. Es verdad, es verdad. Eso es mentira. Que no, que los hombres, mentira, tienen un liqueo. Ellas mismas tienen que autoevaluarse. Porque eso no es normal. Eso no es normal. No han dicho nada, ¿eh? Parece que le dimos en un punto doloroso. No, realmente, hablando por mí. Estás defendiendo mucho, ¿eres sindicalita? No. Creí que venía con todo y baila. Cada vez que voy a, no sé por qué cada vez que voy a opinar de este tema, me siento como que me da un ataque de risa. Pero, realmente, yo no tengo pareja desde hace tiempo, es porque he estado muy enfocada. Claro. Entonces, no es empoderamiento, no es feminismo, no es nada de eso. Si no es que yo tengo proyecto de vida y creo que dentro de los planes que tengo, no anoté bien, novio, pareja. No lo incluíte, no lo incluíte. Como que no lo sé manifestar. Lo estoy manifestando de una manera errónea, pero, con Dios mediante, me mandará uno a los 35, ¿verdad? Bueno. No, está bien, está bien. A los 35 está bien, una pareja. Está bien. Está bien. Está quemadita, pero bien. Te puede mandar uno para ir disfrutando en el camino. Míralo ahí. Porque ya todo el mundo es destino, hay gente que son el camino. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Sí, la pasa es que... Oigan a Cris. Óigala, óigala. No, lo que pasa es que... No pueden hacer tantos caminos ustedes. Lo que pasa es que para tener el enfoque, para tener el enfoque, debemos de estar tranquila. Ya, a qué edad, perdón, manita, perdón. Pero, ¿a qué edad tú llegaste? ¿Eh? Tú tienes 40 años, Joan, y ahora que tú... Yo llegué hace mucho tiempo. Ahora que tú no tienes harto diciendo que llegaste. No, no, no. Hermano, te se casó ahora. Están ahora que me conocieron viviendo una etapa, pero yo he tenido varias etapas en las cuales se nota mi estabilidad. O sea, tú estás diciendo, tú estás diciendo... De relaciones... Que antes de Rosmelin tú había llegado. Amoros, está defendiéndote sin explicar tu punto. Pero antes de Rosmelin tú había llegado. Usted llegó ahora que la tiene a ella, que ella te compró. No, porque está hablando en un sentido del matrimonio. Yo dije de ustedes, porque, por ejemplo, fíjate... No, porque es la que tengo cerca. No somos referentes. Pero déjame decirte algo. Pero, 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 se siente ofendida, pero oiga lo que voy a decir. Cris, entiende el punto. Eri, Eri, Eri. Déjame hablar. Entiende el punto. ¿Cómo que dice Eri? Una frase que él dice mucho. ¿Qué? Desafortunadamente. No sé. Desafortunadamente, Cris. Yo no estoy hablando de matrimonio. Estoy hablando de una simple relacioncita de novio. Ah, vale. Que todos hemos tenido, pero ustedes no. Yo estoy como los niños cuando no van a, con la tarea del colegio. Sin nada que mostrar. Entonces, ¿qué diablo? ¿Tú quieres que te muestre? ¿Qué diablo? ¿Tú quieres que yo te enseñe, profe? Son mis puntos válidos. Mira. Tengo la línea llena. Y además, déjame decirte una cosa. Tú háblate de cinco años. Cinco años es mucho. Yo creo, todavía no he llegado. No sé tú, Somaili, pero yo no he llegado a los cinco años. Somaili va por diez. Yo voy como por diez. Jamie va como por cinco. ¿Cómo que cinco? Cinco años, mi amor. No, mi amor. No sé qué. Y qué público que yo vea, no. Es que yo nunca he publicado un novio. Yo nunca he tenido un novio. Y nunca lo harás. ¡Buenas! Dime. Pero lo han conocido tus amigos. Mira, respondiendo la pregunta de Joan. Eso es falta de seguridad y personalidad que tienen esos tígeres. Sí, sí, es verdad. ¿Cuál es tígeres? ¿Los tígeres o los tígeres? ¿Cuál es tígeres? El premio de cualquier hombre está con una mujer del medio. ¡Buenas! Oye, ahora, ahora. Dime. Una pregunta. ¿Cuál de las tres por qué viejos que no tienen en su en su proyecto de vida ahora mismo tener el novio? Jamie la comas. Yo, Jamie. Ajá. Una pregunta, una pregunta. Cada vez que ustedes hablan de hombre y eso, quieren, siempre dicen un hombre que le apoye, que si yo qué, que le den apoyo en cualquier proyecto, que si yo cuándo. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. La carga, ¿es más fácil entre dos o uno? Buena pregunta. Yo he podido con mi carga. Y si no, se la paso a mi papá. Ese es mi macho. Y me lo resuelve. Ahora, te voy a decir algo. ¿Qué pasa con estas tres damas que están aquí? Por fin. Nosotras estamos aprendiendo mucho de los medios. Estamos tomando referencia de las cosas vividas por nuestras compañeras. Antecesoras. Exactamente. Muchas de ellas han tenido relaciones fallidas. Públicas. Que han sido muy expuestas a las redes sociales. Que sin ellos nada de tener que ver con el medio, han sido lastimados. Entonces, nosotras, si tenemos o no tenemos pareja, no lo vamos a decir, no lo vamos a mostrar. Por lo menos, yo no quiero un hombre que sea del medio. Yo quiero un hombre que sea lo más novato posible. Lejos de aquí. Lo más lejos del mundo de la comunicación posible. Sí, sí, sí. Realmente, yo quiero un hombre. Incluso, yo creo que te lo había comentado, de esto que pasa el día entero en la computadora. Ah, sí, 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 sí. Yo te lo dije. Yo chipero. No, hay una tecnología. Y la tecnología. Ah, sí, sí, tú me lo dijiste. Ingeniero, Ivana, rico. Yo ni conozco, chico. Ingeniero, Ivana, software, Ivana. Yo realmente, yo me llevé mucho del consejo que dio Jamie aquí el viernes. Y yo estoy esperando a mi diputado para llevarlo a síndico y luego a presidente. Ay, qué rico. No, no, eso se expone mucho también. Son corneros. Dime. ¿Qué te voy a decir? Todos son corneros. ¿Tú también me voy a opinar porque van por orden? Pero todos son corneros. El de software le está pegando los cuernos online con inteligencia artificial. No, 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 eso te quiere que trabajes en computadora. Yo quisiera un hombre de eso. De mi parte, yo ojalá. ¿Qué es tu parte? Ojalá no escupir para arriba y que me asociado obviamente. Pero yo pienso presentar a mi pareja cuando. Tenga anillo. Te gradúes, haya fecha de boda. El diablo, bueno, nos quedaremos esperando. Yo también, cuando me pido el matrimonio que voy a presentar a la gente. Hay un estudio, Joan, que está hecho en la Universidad de Najayo, que dice que las mujeres que tienen más de dos años se mantienen solas y saben que están buenas, tienen problemas, tienen mañas, liquean. El problema es que esas mujeres son autosuficientes y el amor es, se trata de tolerancia, no de amor. Una relación es tolerancia, no amor. Entonces, como ella sabe que se mantiene, sabe que está buena, no necesita aguántate disparate, te sueltan y duran 20 años así. Y cuando ya están en los 40, mantienen menores. Estoy de acuerdo con esa teoría porque recuerden, mujeres, que la gravedad existe. Buena. Y las arrugan también. Para los hombres no. No importa. Aló. Dime. Al hombre se le cae. Aló, por fin entró la llamada. Cuéntame. Qué bueno. No, en verdad, ese caso de estas mujeres, en verdad, eso hay que darle seguimiento. Porque, por lo menos a mí, a mí me gusta a las mujeres, el carácter como la tiene Jamie. Toca a las mujeres así, rock izquierda. Sí, sí, sí. Brutacita. Pero, mira, te doy algo. Después que tú le hagas la maña a esas mujeres, en verdad, eso es como esas mujeres son un cariño y son un amor. Sí, sí. Yo tengo una amiga, aquella, así con todo el mundo. Pero yo conocí ese lado amable de ella y en verdad son cosas que enamoran pilas, de verdad. Sí, en verdad. Lo único que es tenerle paciencia. O sea, puede ser que Jamie tenga unos estándares un tanto altos, porque también ella tiene parte de referencia como su padre, si no me equivoco. Sí, va bien, va bien. Sí. Entonces, lo que, como ella dijo, ella ahora no tiene eso muy presente. Lo mismo me pasó a mí, que yo en un momento de estando en la escuela, en mi adolescencia, yo no me enfoqué tanto en vaina de novia, sino en mi estudio y otra cosa. Y en verdad, eso me ha pasado un poco de factura el día de hoy. Sí. Estaba un poco lento en esa parte, de que no he mangado de que pila a pila como la mayoría, pero estamos ahí. Está novato, mi amor, está novato. Ya. Exactamente, estamos novatillos todavía ahí. Todo su tiempo, mi vida, todo su tiempo. Todo su tiempo, exactamente. Y Somaly, esos tres meses tiene que cambiarlo también. Ha ido muy bien, mi amor. Gracias. Te voy a decir algo, yo hablando en serio. En verdad, yo entiendo su punto por el cual ustedes están solteros. En el caso, voy a ir definiéndola una por una. En el caso de Jamie Comas, es verdad lo que tú dices. Jamie es del diablo hecho de personas, pero es un amor. Y yo sé que cuando se asfixia, ella va a cocinarle, va a lavarle los pantaloncillos, van así, si se asfixia. Dentro de su género, ella es una gran persona. Y obviamente, todo hombre que se unte con ella se va a llevar a una gran mujer. En el caso de Cris, Cris pinta los carajitos lindos. Entonces, de paso también, es verdad, de paso también, Cris es una mujer muy trabajadora. Una mujer que tiene muchas ganas de seguir creciendo y lo vive como Cris. Y obviamente se ve que una persona que es consciente, si no le pegan cuernos, si le pegas cuernos, te va al diablo. En el caso de Somaly, ¿qué te digo? Ahí sería, ustedes vean a Somaly Cipri, ella es la más compleja de todo el caso. Porque Somaly en ocasiones es una persona muy abierta y en otras ocasiones es una maldita tumba. Interna ya en una pirámide de Egipto que no puede sacar a nadie esa momia de ahí hasta que le dé la gana de salir. Entonces, Somaly es más compleja en ese sentido. Pero también se nota que cuando se asfixia, ella se entrega como debería de entregarse en el amor. Por eso que yo duró mi tiempo, porque es que yo me asfixio. El complemento de ustedes tres, que por lo cual yo estoy de acuerdo con Cris, y por lo cual ninguno de ustedes le llega, tigre ustedes, todos los tigres que le mandan DM y quieren enamorarla, ese es el problema. Se está perdiendo enamorar a las personas con detalles. Sí. Enamorar de forma real. No es un, hola, ¿cómo tú estás? No digital. No digital. Y si hace digital, por lo menos el contacto inicial, transfiérelo a lo real. Yo, cuando era muchacho, antes de que las redes sociales dominaran mucho, yo tenía una mala costumbre cuando yo me enamoraba de alguien o yo le montaba con torre a alguien. Hola, ¿cómo tú estás? Dame tu WhatsApp. Al otro día, ¿qué es lo que es cómo tú estás? ¿Cuándo nos vamos a juntar en persona? Yo no puedo continuar. Dije una conversación de 70 días, chateando, dije para después juntarnos, dije para conocernos, chateando. ¿Cuándo nos vamos a juntar en persona? Para conversar físicamente. Entonces, en estos tiempos yo noto que los detalles de enamorar, mandar flores, cómo tú estás, ser educado, ser caballero, dejarme el miedo a la inseguridad. Porque uno de los trucos que me funcionan a mí cuando yo enamoramos a una mujer era pensar, todas cagan. Yo me lo imaginaba en el baño. Todas son normales. Se me parece que eran ya por ahí, yo sé que ella caga. Cuando tú lo vas a un nivel humano, a un nivel humano, se te ve esa vano y dice, ella es inalcanzable. Anda en una Mercedes. Nada de eso vale, pero ni miércoles. Porque todos somos humanos, todos sentimos, todos necesitamos amor. Independientemente de que todos anden en un carro, vuelen en un ye, tengan una yipeta, tengan más corto que yo. Todos necesitamos el abrazo humano. Y si usted tiene esas ganas de enamorar a alguien, pues haga el esfuerzo de enamorar. Pero ahora lo que queremos es, hola, ¿cómo tú estás? Tú eres linda. ¿Estás linda, ma? ¿Qué maldita enamoramiento de eso? Son ahora, no entiendo. Son malitos, voy a dar una vaina que me quilla. Son malas veces me decía, enamorados, ¿se puede decir? Sí, dilo. Enamorados, que ella me decía, íbamos a comer con masito, íbamos a smash. Ah, me era un enamorado, una vaina y una vaina. Y ella decía, tú siempre me lo decías, le voy a decir que venga, ¿verdad? Y no iba. Y yo decía en mi mente, venga acá, mi hermano. Si vamos a decir, tú le estás montando una tipa, como Somali, y la tipa te dice, ah, sí, ¿cómo tú estás? ¿En qué tú estás aquí con los muchachos? Baja. ¿Tú no te apareces? ¿Estás supuesto? Bueno, yo siempre he dicho, si tú no te apareces es porque tus intereses son otros. Son vanos, son vacíos. ¿Entiendes? Son vacíos, porque si a mí me dice una tipa que me gusta, aparecete que estoy con un coro de amigos, yo me aparezco. Y pagar la cuenta. Y pago todo. Sí, así mismo, llego, que lo que, mi nombre es fulano, me le siento al lado, que tú quieres una cerveza, trato de caerle bien al coro. Ah, está bien, muchachos, yo lo pago, yo invito, aunque te quede en olla. Ya, me invito, pa, por lo menos ellos, quien sea, cualquier mujer va a decir, coño, el pana es agradable con mi entorno. Pero si tú te quieres mantener las sombras, dije, no, 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 yo no voy para allá cuando tú estás sola. Lo oculto, lo oculto. Como tú dijiste una vez, dije, ¿por qué nada me invitan de noche? Vamos a desayunar, vamos a tomar un café, comita, vamos a comer chicharrón allí a las 12. Entonces, todo nocturno, entonces, cuando ya la mujer se acostumbra a eso, como ustedes que trabajan en los medios, que la viven enamorando por día y por todos los lados, ya la mujer sabe el guión, me tiró de noche, quiere salir de noche, ya yo sé. Le dije que viniera para el coro y no quise venir, ya yo sé por dónde va, entonces, ¿qué hace? Se lo descarta. Uno se la lleva, uno se la lleva y lo descarta. Lo que pasa es que yo, mira, cuando yo me enamoro, cuando me gusta a alguien, yo soy muy... No, porque tú sabes que se me pone la frente brillosa. Si yo sé que esa persona, yo lo quiero ver, yo, obviamente, voy a parecer un poquito como tóxica, pero yo averiguo todo, mira, ah, subió algo, mira dónde está, le gustan estos sitios, yo tengo que aprovechar el momento para cuando esa persona me diga, sí, dale, vamos juntando, sí, mira, estoy aquí, llega, o sí, vamos a compartir, porque hay personas, ok, te tiran, hola, dos meses después, hola, ¿cómo estás? Y tú te quedas, pero mi amor, o sea, por eso yo no creo en enamoramiento de redes. Yo tampoco. Totalmente, no, 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 tú sabes lo bonito que tú conocer a una persona y desde que se vean, se toquen, por lo menos, o sea, se toquen, se rocen. Que te den la mano, lo que sea. Se den la mano y se siente esa química. No, mi amor, no compare esa mierda de redes, no. Te voy a decir una de las cosas por las cuales yo estoy sola. Yo no entiendo, permiso, yo no entiendo las relaciones ahora, porque yo trato a la gente con mucho amor y respeto. Yo te pongo a ti en la posición que yo creo que tú te mereces. Si yo permito que tú hables conmigo y te doy a ti esa apertura de que seas enamorado, no un cualquiera que me diga algo, créeme que por mi casa, o sea, por los valores de mi casa, yo te voy a respetar. Entonces, al parecer, ciertos hombres entienden que yo como que estoy siendo muy débil. Yo no estoy siendo débil. Yo te estoy tratando a ti de la manera que yo entiendo que tengo que tratar a un hombre. Yo le llamo. Es verdad que yo soy un poco pesada. Pero ya cuando tú me conoces, tú vas a conocer una mujer respetuosa, una mujer amable, una mujer muy honesta y leal. Entonces, creen que soy débil. En el primer error que tú cometas, ese es el que yo te voy a pasar factura. Yo no soy débil. Yo soy respetuosa. Yo tengo una educación muy antigua que yo me vea ahora un poquito como más ligera y más llevándome en la ola. Es porque no quiero tampoco, porque si tú no te metes. Exacto, no me quiero quedar atrás. Pero el hombre de, no todos, claro está, no voy a generalizar para que no me vayan a matar. Muchos de los hombres ahora, tú lo conoces, tú tienes un perfil, pero cuando ya tú le conoces a fondo, son unos sinvergüenza, sin personalidad, charlatanes. Entonces, tú lo que dices es mejor, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Sí, tú tienes que dar la oportunidad, pero cuando tú das la oportunidad, ¿qué te hace a ti entender que el próximo que venga no es así? Yo mejor estoy sola, me enfoco en mis cosas y trato de llenar mi vacío, que la gente cree que tú tienes, con lo que yo pueda. Gracias, Jamie. Así ha acabado el programa del día de hoy, en la hora del jamón. Gracias por acompañarnos en estas dos horas por Ritmo 96. Regresamos mañana con nuestras locuras. A mí me mandaron un DM, que le encanta el programa, desde Holanda. Ay, gracias. Así que saludo a aquellos que nos escuchan desde Holanda y todos los países del mundo. Voy para allá, voy para Holanda. Besos holandes. No, no, para Holanda, no para helados Holanda. ¿Quién crees que tú vas para la heladería de allí, de la zarazota? Es Holanda el país, no la heladería. De mañana, que tú, Jidor, tú eres, voy para Holanda. Tranquilo, fiera, que voy para allá. Vamos. Todo posible. Así que nada, acabó el programa por el día de hoy. Si te lo perdiste, entra en nuestro canal Cultura de O, para que puedas disfrutar este y otros videos. Y también recordarte que tenemos un podcast nuevo de República de Mujer, episodio número 62. Así que entra al canal de YouTube de Dominicana Mente para que lo veas. Y también está disponible en Spotify. Así que nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye. 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 ¡Suscríbete!